¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién diría que el que se pasa de pulso iría a tercer juego en esta match tan definitiva? Dios mío Vemos otro counterpick Este es el juego de los counters A ver quién está todo counterpickando a Baymeta con su buen Toon Link Están decidiendo a dónde irse Yo he jugado contra él, no está nada mal No, no, es un Toon Link tan que digamos ¿Eh? Nil Le pregunté si nos vamos a Smashville, no quiere Pero nil Y nos vamos directamente a Dreamland Decisión incuestionable Pero veremos si se puede sacar ventaja de esas plataformas Es una decisión bastante impresionable ya que a veces Toon Link carece de opciones Ya que las plataformas le estorban al momento de landear su juego con bombas Pero pues bueno Y sin hablar del bajo techo de Dreamland que le puede favorecer a Baymeta Exactamente ¡Uy! La intención ahí, pero bueno alcanza a darle ¡Uy! No es lo suficiente Tiene muy poquito porcentaje como para que se nos vaya de ese Down Smash Sato va a tener que jugar con muchas bombas, muchos proyectiles, todo lo que tiene Toon Link Para no dejar acercar a Baymeta porque si lo deja estar sobre él Pues bueno ya sabemos que es lo que pasa con Baymeta como en este momento ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Se nos fue! Bueno ahí no sabemos que pasó, por qué no lo logró secuestrar Hizo un forward air en lugar de un upper Esa cosa ya no hizo que se fuera este Toon Link ¡Oh! Y puña, piña ¡Oh! Bueno en lugar de hacer un forward smash le da un flechazo que no fue nada eficiente ¿Qué está pasando en este match? Está muy raro Bueno Bayonetta ahorita está en un porcentaje en donde se va como un pelo y ahí está Es lo que decía Se nos fue Es algo extraño con este personaje ya que pues bueno a veces llega a carecer de un approach seguro Bayonetta Bayonetta tiene que arriesgar mucho para lograr hacer un approach Entonces es ese porcentaje en donde Bayonetta suele morir más fácil aunque no parezca Pero bueno lo que decía y se nos murió más rápido primero Bayonetta que Sato con Toon Link Así es la maldición del comentarista si eso presenta aquí en LCA en el torneo número 92 chicos Vemos ya a este Sato con bastante ventaja El matching es real No se deja lanzar Sato está metiéndole bastante, bastante máquina a este match Está muy interesante Bueno, no se está acercando a Bayonetta que es lo primordial que debe hacer porque Tiene la ventaja absoluta Entonces debe de forzar a un approach incorrecto Uy Era un upper definitivamente Este Steve por lo visto no quiere conectar uppers el día de hoy Pero bueno vemos que Steve y lo salva el boomer No pasa nada Dice tranquilo mano yo ya estoy aquí primero que tú Tengo anticipadas mis opciones Y no ese forward throw no lo concreta De hecho ya le está haciendo un pomes de más ya son innecesarios Exactamente ya Se los hubiera ido desde hace un minuto Está aguantando muy bien y uy la bomba ahí a upper confirm Este juego todavía no tiene nombre Todavía no sabemos quién puede ser el ganador y el que pase de Pulse Exactamente Con un secuestro se nos puede ir Pero también Mientras Sato mantenga ese espacio y no se acerque él Bueno tiene más posibilidades Uy Forward smash para el otro lado Más atento con eso Steve sobre él Es lo que tiene que buscar Estar en esta línea en donde no le pase el espacio Porque si no no va a poder lograr algún tipo de jank con Bayonetta Pero bueno Sato estando un poquito más sobre Bayo Y se arriesga con eso Uy no Bueno no pasa nada Steve hace un side B y no le da nada El juego es de que mantenga a su adversario más tiempo en el aire Esto es definitivo Ya sea Bayonetta ya sea Toon Link Cualquiera de los dos puede sacar ese juego Y Bayonetta con ese race es bastante peligrosa de hecho Puede causar algún tipo de kill De secuestro A Bayo se le da muy bien en estos porcentajes Entonces ¿Será? No La perdona Extiende un pommel más ahí necesario Pudo haber sido este el juego para Sato Entonces bueno Mientras mantenga esta distancia Puede que el juego sea para él Pero no podemos confiar Ya que es Bayonetta Es Bayonetta en cualquier momento se nos puede ir este Uy Ya se está faltando un poco más de respeto Uy Hizo roll después de ese boomerang Tal vez pudo haber hecho uppers Cazándose mutuamente Los dos no saben poder llegar No se deja Sato que es lo más importante Y la bomba La bomba lo salvó de alguna manera Y hace flechazo Y se nos fue Caza por arriba Aquí termina este juego bastante intenso Sato hizo muy bien Esperándose No acercando No por lo tanto su approach Ya que él tiene como campear Tiene como campear Jugó totalmente con la paciencia de Steve Dándole el pase Steve se retira rápido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!